La Liga de Fútbol Profesional de Corea del Sur arrancará este viernes con partidos a puerta cerrada y un calendario reducido, tras aplazar su inicio más de dos meses por la pandemia de COVID-19. La temporada 2020 se pondrá en marcha con el encuentro inaugural entre el campeón John Book Hyundai Motors y su One Samsung Blue Wings en el estadio de la Copa Mundial de Jongju. El partido se retransmitirá en directo a través de las cuentas oficiales de la K-League en YouTube y Twitter. Debido al retraso en el inicio de la temporada 2020, se acordó reducir el calendario de 38 a 27 encuentros, además de que todos los jugadores y personal técnico de los 24 clubes que integran la primera y segunda división de la K-League deberán someterse a test de coronavirus y comprobar resultados negativos, explicó la agencia surcoreana Jonghap. La estabilización de la situación por la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19 ha permitido retomar otras competiciones deportivas como la reciente apertura de la nueva temporada de béisbol.